Hola Pistis, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura semanal en la que te voy a sacar un sigilo al final de este vídeo. Pistis, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Pistis, en el caso de que hayas activado tu sigilo angelical o que te apetezca hacerlo ahora, sí que se puede activar con este a la perfección. Sí que es verdad que hay muchas veces que no hay que mezclar según qué cosa, pero con esto del sigilo angelical y el sigilo este de la semana sí que se pueden activar a la vez muy bien. Vale, vamos allá, comenzamos, signo de Pistis y recuerda como siempre que es general quedarte con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual, lo que no, pues ya está, déjalo marchar. Ahora vamos a sacar un poquito más de cartas y te explico. Empezamos por la carta del caballero de copas, esta semana yo te veo signo de Pistis como llevando las acciones desde el corazón, como siempre, pero es que como que te sale a ayudar, vale, que te sale a ayudar, que estás ayudando a alguien, ya sea por la calle, ya sea alguien a tu alrededor, como que te veo con muchas ganas de eso, de que yo veo que brindas un poquito de tu tiempo, un poquito de tu atención, un poquito de tu cariño a la gente que hay a tu alrededor, ya sea gente conocida o gente no muy así conocida, da igual. Al fin y al cabo esto lo estás haciendo muy bien. A lo mejor también hay una energía de que para algunos está la necesidad esta de hablarle a una persona y decirle qué es lo que sientes, ya sea algo muy bueno que digamos o sencillamente algo que tú piensas o sencillamente que ves a lo mejor tu hijo está haciendo algo que no está muy bien, por lo tanto como que estás con mucho tacto, le estás aquí hablando y diciendo las cosas de una manera muy buena. Muy buena. También estoy viendo como hay alguien a lo mejor que te viene a ayudar a ti, ya sea por una cosa u otra, a lo mejor que tu día a día está súper ajetreado, a lo mejor que tienes muchas cosas que hacer, entonces pues como que te veo recibir esta ayuda, lo que te dicen las cartas que te abras y que la recibas con agradecimiento, porque muchas veces sí que queremos ayuda, muchas veces sí que queremos, no sé, muchísimas cosas, pero de manera inconsciente uno se cierra, no, no, yo no necesito ayuda, no, no, yo necesito esto, por lo tanto no te estás dejando ayudar, pero al mismo rato seguimos aquí pidiendo, queremos ayudas y bendiciones, pero no aceptamos esto, es una cosa que yo creo que a nadie le enseñaron como hay que recibir. Clarificando la carta de la muerte que representa el signo de escorpio y el as de espadas, claramente aquí hay un aclarar en primer lugar en tu manera de pensar, en tu manera de hacer, para muchos de vosotros a lo mejor que venís de una etapa de pérdida, a lo mejor que perdiste a alguien o sencillamente que estuviste vibrando por mucho tiempo, en cómo deshacerte de ciertas ideas, de ciertos hábitos quizá, aquí hay un rompo, aquí hay un camino súper abierto, porque rompes con algo. La muerte, vamos a llamarlo así, se está llevando mucho bloqueo y te está dejando un camino abierto, esta muerte ya sea como una etapa, ya sea como un cambio radical que tú has hecho aquí, pero sí que claramente que se está viendo como ha sido un cambio súper fuerte, intenso, como este mismo suelo, por lo tanto aquí hay un camino bastante abierto. Con la carta de paje de aires, a lo mejor, esto es una persona por lo que se está viendo probablemente, es alguien que tú ya te conoces, que te está ayudando a su vez, yo te veo muy curioso, queriendo averiguar, queriendo saber, porque es la energía del FBI también, la energía de escorpio es la energía del FBI, de querer saber, de querer averiguar. Por lo tanto, a lo mejor hay alguien aquí que quiere saber de ti, averiguar y se comunica de manera directa, o sea que te lo dice así a la cara, que te traes con ese chico o con esa chica, es una energía demasiado directa, pero que al mismo tiempo a ti, en el caso de que sea tu energía, yo veo que tú eres el que está súper curioso aquí, no es una energía de ansiedad, es el querer averiguar acerca de algo, de algún asunto. Es como querer actuar a partir de un conocimiento, es verdad que te veo, como te he dicho al inicio, súper emocional y tal, pero al mismo tiempo no es, o sea, es un rato, no voy a actuar, no voy a hacer una vida, no voy a organizarme en algo a partir de esta emoción o lo que yo siento, sino que es lo que hay que saber. Con la energía del 10 de bastos, el 10 de bastos es como, yo por lo que estoy viendo es como que esta semana realmente te quieres deshacer de ciertas ocupaciones o tareas o cosas que se te han acumulado, pero que al mismo tiempo yo veo que te vas a quedar con eso, que te aporta, con eso que te, vamos a decir que sí, que necesita de tu atención, porque un 10 de bastos claramente está hablando de mucha energía dedicada a muchas cosas, muchas cosas, no es una cosa y ya está. Por lo tanto es como que a lo mejor va a haber una pausa en la que necesito reflexionar, necesito hacer cierto detox que digamos o sencillamente depurar un poquito estas energías y qué es lo que tengo que hacer. Ahora te explico una cosa que tiene que ver con el eclipse, signo de Piscis, que te va a afectar de manera directa. Ahora te explico, déjame aclarar esto, el carro y el 5 de copas. Claramente pues vas a llegar a la conclusión de que si queremos aquí avanzar, si queremos aquí movernos de este sitio y no quedarte siempre con esta sobrecarga emocional quizá o en tu mente que a lo mejor antes de que empiece una situación o una relación, tú ya estás aquí que le piensas mucho, vamos a decir, mucho final, es como quedarte con realmente lo que esta situación me dice y no lo que, vamos a decir, la imaginación a partir, disculpa eso, de una pérdida que viviste y que te ha significado pues mucho dolor. Ejemplo tonto, que viviste en una relación, que estuviste en una relación por mucho tiempo, entonces signo de Piscis como que bueno, agradable no ha sido, te ha dejado marcado, la pasaste muy mal, entonces pues a partir de ahora empiezas a conocer a alguien nuevo, ¿vale? Y claramente en tu mente, la mente aquí ya empieza a funcionar, te está diciendo bueno pues a lo mejor esto termina así, ¿qué pasa? imagínate que suceda esto, imagínate si ocurre lo otro, ay no por favor, no sé qué, no sé qué. Te ves en un punto en el que no has iniciado nada y ya has finalizado de mucha manera, pero que no ha pasado nada aún, por lo tanto esto es una sobrecarga que humanamente no se puede, por lo tanto como que va a tocar avanzar, que va a tocar quedarse con lo que realmente uno ve, ¿vale? La curiosidad de esta, de querer averiguar, qué piensa la persona de esto, cómo actúa ante esta situación, es una energía así, ya sea pues a lo mejor es algo que no tiene nada que ver con el amor, sencillamente pues en la vida en general, porque a lo mejor quieres estudiar, pero al mismo tiempo vuelvo a decirte, estás aquí con una sobrecarga, ¿vale? Una sobrecarga que estás haciendo lo que te toca hacer, aparte las cosas que hay pues de la gente que te rodea, ya sea de la pareja, de tus hijos, de tus jefes o lo que sea, pistis. Entonces, ahora sacamos un poquito más de cartas, pero déjame decirte una cosita. El eclipse, ¿vale? Se está dando en lo que es la casa pues de Aries y esto viene a ser tu segunda casa, la casa que tiene que ver con lo que es las ganancias y posesiones así, materiales, pero al mismo tiempo lo que gastamos, por lo tanto puede que en ese ámbito haya cierta tensión o vienes desde hace días con esa tensión queriendo reorganizarte o manejarte, también como que se te viene a la mente a lo mejor como yo voy a organizar o a tener una fuente de ingresos a largo, vamos a decir, de mucho tiempo, pero algo fijo, como que no es ahora sí, que mañana no, que mañana que no se sabe, que quieres algo fijo, pero que al mismo tiempo yo te voy a iniciar algo, pero como un signo de agua que tú eres, Dios no quiera, yo por lo que estoy viendo puede que tengas cierto dolor de cabeza, estoy viendo también la energía de los ojos, alergias, lo que sea, Dios no quiera, pistis. Como signo de agua que tú eres, yo veo que se te abre una puerta en ese ámbito, en el ámbito económico, ¿vale? Si es una herencia, por ejemplo, porque lo que es la casa 2 no viene a ser como lo que es la casa del azar, ¿vale? Por ejemplo, de juegos, de lotería, sino cosas por las que uno se esfuerza, ¿vale? Que has hecho cierto trabajo o por una herencia también que podría ser para algunos. Ese asunto se arregla o se reabre, porque a lo mejor es una cosa tuya que tienes desde hace mucho tiempo que dices, ya más adelante, pues ahora empiezas a trabajar en esa situación o va a suceder algo que te va a poner a ti a mirar ese asunto. Lo que te voy a decir que en ese ámbito, lo que es la casa 2, el dinero, se te abre una puerta que te va a hacer llegar a tu destino o a ese destino que tú te has imaginado, que deseas, que visualizas, de manera muy rápida. Por ejemplo, si dices, no voy a lograr esta cosa de aquí hasta de aquí dos años, por ejemplo, a lo mejor la logras en cuatro meses. Te lo digo y acuérdate de esto. No va a ser un camino de rosas, no va a ser coser y cantar, porque es una puerta nueva. Tú todavía no has desarrollado esas habilidades que, digamos, a la hora de arreglar esas cosas, porque son cosas nuevas. No vas a decir que yo voy a hablar chino muy rápido si todavía ni siquiera te pusiste a mirarlo. Vale, que no sabes ni siquiera si existe un idioma o no. Por lo tanto, no. Esto es algo nuevo. Acuérdate de que realmente puedes. Y si te abres, ¿por qué puedes? Hombre, claro que sí. Y mucha gente va a tomarse eso como una señal. Ay, esto se está complicando, vamos a dejarlo. No es una señal, es un desafío a tus habilidades y tus capacidades. Pide ayuda, busca asesoramiento, busca lo que sea, pero esto se te abre de una manera increíble. Ay, increíble, de verdad. Por lo tanto, lucha por lo que tú quieres, es tu puerta, se te abre, por lo tanto, ves a por ello. Ahora, me vas a decir, jolín, si es que en el eclipse yo nunca me siento bien o los eclipses en general, claramente, para la gente que me sigue de hace un tiempo, ya sabe que los eclipses, que siempre los explico a cada uno cómo le toca y ha visto muchos cambios. Un eclipse siempre está a su parte porque es una energía muy tensa y va a magnificar lo que tiene cada uno, ¿vale? Si tú tienes ahí alegría, pues alegría se ha dicho. Si tienes ahí cierta rabia, pues rabia se ha dicho también. Pero también tiene esa puerta que se te abre. ¿Cómo equilibramos esta balanza? ¿Cómo la equilibramos? Tienes que hacer algo bueno. Te lo digo como tal, ¿vale? Para la gente que reza, que rece más. Para la gente que visualiza, que lo haga. Para la gente que medite, que lo haga. Perdón. Esta alarma lleva así horas, viñoran a arreglarla. Horas que yo no pude hacer nada, ¿vale? Porque necesito del silencio. Viñoran a arreglarla. Yo dije, ¡buah! Fiesta, ya está. Pues vuelve a sonar. Vamos a echarle la culpa a Mercurio, pero es que espero que no se esté escuchando mucho. Sí, no me pistis. Lo que te venía contando. Que tienes que hacer algo bueno. Ya sea, pues ayudar a alguien por la calle, ya sea donar, ya sea rezar, el rezar y el visualizar y todo este tipo de cosas también. Si quieres una bañera o lo que sea también. Pero en general, que tienes que equilibrar esa balanza mediante hechos. Que estás yendo por la calle, pues ayudarle a alguien o donarle algo a alguien. Me vas a decir, es que no hay, no hay. Pues llevarle un tipo de saco de comida, una perrera, un asilo de gatos, si no es hoy, porque ya te pilla como muy tarde, por ejemplo, mañana tienes que hacerlo. Porque se te abre una puerta increíble. No veo energías negativas a tu alrededor hasta ahora, pero que ya verás que las cosas van a ir mucho mejor y se van a solucionar de manera muy mágica y ya lo verás. Ya paro. Espero que no vuelva a sonar otra vez, porque tengo que estar aquí con los brazos cruzados en plan a ver qué hacemos. En fin. Sigma de pistis. Pues eso, las cosas van a ir bastante bien, pero ya te digo que hay que equilibrar esa balanza, ya que estás haciendo muchas cosas aquí. Vamos a sacar más cartas. El 10 de espadas. Y el 8 de bastos. Mira, el 10 de aires nos está hablando aquí, ¿vale? De cierta claridad a la que estamos llegando, signo de pistis. Claramente va a ser un abrir de ojos, una claridad necesaria, pero quizá que no sea tan agradable, porque un 10 de aires está hablando de dejar atrás esa situación en la que ha habido cierto dolor, en la que ha habido cierta claridad a cierta situación, pues no muy bonita. Un 10 de aires también sí representa a una persona de elemento aire, gemis, libre, acuario. Y es una persona, mejor, como te he dicho, que te va a preguntar de manera así directa, o sea, que no se corta nada. ¿Vale? Alguien de repente que va a hacer algo, que va a actuar de cierta manera, que quiere saber, que quiere actuar, pero yo creo que este hombre o esta mujer se va a quedar un poquito decepcionado porque está viendo que su situación hacia ti no tiene solución. Quizá está regresando, queriendo arreglar cierta situación, sea la que sea, pero yo por lo que estoy viendo, esta situación está muy damnificada ya. Va a ser muy difícil resucitarla. Aquí tenemos a una persona que está hablando a tus espaldas, la verdad, no te voy a decir que no. Y quizá tú vayas a descubrir eso y no te va a gustar. Vas a descubrir que alguien está hablando de más, o está hablando diciendo cosas que no le incumben, cosas que no le, o sea, que no es su asunto, pero bueno, que sabemos cómo es la gente a veces. Total, signo de pistis. Yo veo realmente que estás observando tu situación actual, ¿vale? Y como que con estas energías es como que estás un poquito actuando aquello sobre la marcha. Claramente, pues, se ha llegado a hablar de esta situación con alguien, que quiero hacer esto y lo otro, pero que como que lo que está ocurriendo en la actualidad te está diciendo, oye, ya es hora de buscarse algo más. Una situación laboral, amistades, o lo que sea, pero ya te digo que estás aquí descubriendo cosas y vas a dejar atrás, no te va a gustar. Y a medida de que esto está saliendo, como que tengo que actuar, que tengo que hacer algo. Con la carta de Tauro aquí, que representa el signo de Tauro, justamente donde se está dando ese eclipse, es como a lo mejor te estás buscando un guía, te estás buscando a alguien que te oriente, que te asesore acerca de alguna situación y ya estás harto también de esas situaciones que regresan siempre a tu vida, ya sea pues una condición, ya sea una persona, ya sea lo que sea. Yo veo como que te quieres liberar de manera definitiva. Signo de pistis, muchas veces es que pedimos ayuda, hacemos ejercicios de C-Portal y hacemos muchas cosas y aquí está la energía divina que está obrando en tu vida. Claramente esta es la típica lectura a la que le aplica Dios, escucho charlas, que tú no. Por lo tanto, Dios, el universo, como tú quieras llamarlo, te está alejando a ciertas energías o a cierta gente de tu vida por mucho que ellos quieran saber o averiguar, es como que van a caer una máscara que va a caer, o sea que ya hasta no queda de otra. Con la carta del ocho de bastos yo estoy viendo que aquí hay muchas comunicaciones, movimientos, a pesar de como he dicho antes que estás haciendo o actuando, a medida que se venga esta situación, sigues o fluyes, yo veo que a pesar de ello que vas a estar haciendo muchas cosas, pero al mismo tiempo no te veo agobiado. es como que signo de pistis que sé dónde está cada cosa no me estoy dejando llevar por mi mente porque válgame Dios, vale, déjate, un 10 de copas. Igual como va a haber un rato un poquito desagradable con una persona, yo creo que esto signo de pistis yo creo para algunos no lo que pienso sino por lo que veo que aquí tú ya dejaste a alguien atrás. No veo muchos bloqueos, no creo que hayas bloqueado que a lo mejor para algunos sí, vale, y esto te ha significado cargarte con algo, vale, es como si por ejemplo tengo una amiga que me ayudaba con algo, alguna tarea y he descubierto que esa amiga es muy tóxica, es muy rara, me aparto de ella a pesar de que eso va a significar que yo me haga, me haga, me ocupe de eso que hacía ella ya tengo suficiente, ya tengo muchas cosas que hacer por lo tanto es como que da igual, que da igual, lo estoy haciendo y tal y por lo que estoy viendo esta amiga, vamos a seguir con este ejemplo, es la que se está decepcionando y muchísimo, vale, y a partir de ahí puede que le caiga cierta máscara. aquí hay una persona que no sé por qué yo que cada vez que te sale algo bien o que quieres que está haciendo con tus cosas es una persona pues oye que es muy tóxica, es una persona que se dé, no sé, que no le gusta, que se disgusta, pero bueno, nos da igual porque a ti te veo de perlas con un 10 de copas, vas a estar recibiendo una invitación, vas a estar recibiendo una comunicación de una persona quizá que vive en un sitio lejano, que su origen es de un sitio lejano y aquí por lo que estoy viendo hay mucha alegría y ratos muy agradables signo de Piscis, no hace falta que se estén haciendo cosas, vamos a decir, muy grandes, como si es una excursión o un tipo de viaje, sino a lo mejor es algo muy simple pero que te va a sentar muy bien, la verdad que mucho. También a lo mejor estás recibiendo algún tipo de regalo, ya sea por A o por B, es un regalito y este hombre o esta mujer con el que tú estás viviendo esta situación o la gente que te rodea va a ver en ti cierta seguridad, va a ver en ti algo diferente. También para algunos vais a recibir una comunicación para muchos de una mujer que no es de la familia, puede que sea lo que es la familia, así la mujer de tu hermano, tu cuñada, no es, vamos a decir, lo que es de sangre, sino pues la política que digamos. Para algunos, esto es una comunicación repentina, eso, con una noticia que te va a gustar muchísimo y que te va a significar esta mejoría de la situación económica o al menos como que te va a dar esta seguridad de que en mi vida se está acercando pues este equilibrio porque hablamos de energía, de riqueza aquí. En fin, síganme, PISTI, si hablamos aquí de la salud, la espalda, que para estas cosas el médico, no te pongas a buscar en Google y en YouTube porque no te va a ayudar para nada porque estoy viendo aquí como que quieres buscar va a ir a peor, va a ir a peor, por lo tanto ves a ver a quién hay que ver que es el médico. También que para algunos de vosotros a lo mejor estás atento a la salud de un tipo de familiar o alguien que tú conoces que vas a estar recibiendo buenas noticias claramente porque ha ido pues ha seguido, ha hecho lo correcto. En cuestiones económicas yo te veo ayudando a alguien como he dicho vale y al mismo tiempo yo veo aquí muchos gastos si no de PISTI muchos gastos demasiados demasiados la verdad también para algunos a lo mejor están regresando queriendo bueno que les dejes un dinero que les ayudes para algunos digo y puede que tú estés diciendo pues no hasta aquí llegamos o sea sí que te ayudo pero que no te pienses que te voy a pagar el alquiler por ejemplo cada mes que es un ejemplo pues es una persona que se le va a sentar eso fatal porque cuenta con que tú ibas a estar ahí siempre dando y dando y dando que eres como el cajero vamos a ver signa de PISTI que te dije adicción vale que tenemos una carta de adicciones la adicción como si es a comprar la adicción como si es a pedir muchas cosas online no hace falta que sea sí o sí algo tóxico así como la ingesta de algo tóxico te está diciendo que el azúcar es una adicción no muy bueno al cuerpo y al espíritu vale porque con esa hiperactividad así cerebral que te está dando el azúcar claramente el hecho de que estés un poquito atento a lo que está sucediendo a tu alrededor que medites y tal no está ayudando mucho si estás hiperactivo pues claro que no te está diciendo que esto es una esta este tipo de carta es una invitación para que te vuelvas un poquito más así consciente a lo que tú consumes y el por qué el por qué muchas veces no es la adicción en sí es la razón que me lleva a hacer eso vale y muchas veces justificamos esa acción vale por lo que está sucediendo por esto por lo otro sencillamente ya luego que lo averigües es que por qué pistis este esta ingesta o este tipo de cosas que tú estás haciendo aquí a veces por ejemplo una persona que se pone un poquito mal emocionalmente hablando y no está a gusto y busca esa alegría vamos a decir mediante pues golpe de tarjeta porque se quiere llenar emocionalmente hablando con cosas materiales y sabemos que eso no llena nada puede que te guste por dos minutos pero después ya está porque lo que hay está es que no se va es que no te escapas porque está está contigo lo llevas en pie en tus emociones y en la mente el sigilo que te ha quedado esta semana signo de pistis te ha quedado el sigilo de la carrera exitosa le das a pausa y haces una foto y esto es un sigilo signo de pistis que tiene mucho que ver con la situación laboral obvio o la carrera académica y esto es con el fin de que haya cierto desarrollo o sí desarrollo bueno y feliz armonioso en tu situación laboral vamos a decir si tú tienes que cobrar algo lo vas a estar recibiendo esto es una aceptación esto es un sí claramente si tú necesitas ir al siguiente grado al siguiente nivel diciendo pues oye que ya por ejemplo que ya está ya he pasado muchos años aquí y ahora pues como que me toca que me mejoren en mis condiciones y tal te está diciendo pues que también con este con este sigilo sí que lo vas a obtener pistis la verdad es que es una lectura maravillosa que anuncia pues mucho éxito y mucha victoria a pesar de que va a haber alguien aquí alrededor un poquito raro tú no hagas mucho caso porque a ti te sale esto de perlas esta ha sido tu lectura déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no en el caso de que sí te invito a que le des a like y a suscribirte gracias y hasta la siguiente chao piscis